Pues la relación entre Armenía y Francia es muy larga y hay que recordar que desde 1915, el año del genocidio, cuando empezaron las desapariciones de población de origen armenia, Francia denunció con Rusia e Inglaterra en aquel momento, en aquel año, denunció los masacres que estaban ocurriendo ya en Turquía, en el Imperio Otomán en aquella época y desde entonces los lazos entre Armenia y Francia, entre la comunidad armenia y Francia siempre han sido muy fuertes porque Francia fue uno de los países que acogió muchísima población que escapó del Imperio Alemán a partir de aquel momento, a partir de 1915.